¿Cuál es el tema de la operación política? El secretario de gobierno, como el que maneja la política interna, en este caso el ayuntamiento, pues debe de tener al cuerpo que va a recibir a los manifestantes, escucharlos y desde luego llegar a puntos de acuerdo con los manifestantes. En este sentido, al no haber nadie, cerraron el ayuntamiento, pues la gente hizo destrozos. Y por otro lado, la gente que se ha estado manifestando, las feministas que están en todo su derecho de expresar el tema, siempre el gobierno tiene que estar al pendiente de esas manifestaciones sin entrar dentro. Y desde luego que el pliego de peticiones fue posterior y recibieron a las manifestantes después del daño hecho, cuando debió de haber sido ese día. Y dejar claro cuál es la postura del gobierno con respecto a las manifestaciones. Porque hay que tomar en cuenta que Quintana Roo y Cancún había ya estado inmerso en la alerta de género. Entonces, las muertes de las mujeres que viene a acrecentar este problema y es la gota que derrama el vaso, se suma a varias cuestiones. Hay acusaciones de enriquecimiento, de corrupción, malos servicios públicos, la recoja de basura ineficiente, gusanos con la basura que están en las calles. Entonces, eso está dañando ya a la población. Es el enojo, el hartazgo de la sociedad. ¿Un vacío de poder? Pues yo diría que una mala política municipal, que no se ha podido seguir operando y por eso han sido estos problemas. Nadie puede decir, ningún partido político ahorita, que se puede lavar las manos de lo que está sucediendo en Cancún. La responsabilidad del gobierno municipal la tienen que asumir. Lo que sucedió hace unos días fue derivado de una mala estrategia de operación política. El abandonar el Palacio Municipal, el no atender a los manifestantes, a las personas que tienen algo que exponerle a la Presidenta Municipal, derivó de todo lo que ha estado sucediendo y que ha sido conocido. Pero el problema va más allá, porque afecta al destino turístico, afecta a Cancún. Y en estos momentos de la pandemia, lo menos que necesitamos son escándalos. Pero ustedes pueden darse cuenta que el gobierno, dentro de toda la problemática que ha tenido, ha estado trayendo en declive a este destino turístico. Después de la pandemia, sumado también con las malas decisiones federales del Ejecutivo Federal, la mala decisión del gobierno federal, y que sumado con la aprobación de un presupuesto por parte de las diputadas y diputadas de Morena, PES, PT y Verde, para retirar recursos del Fortaseg, como son 4 mil millones de pesos que se le retiró, la inseguridad va avanzando en el país. CC por Antarctica Films Argentina